muy buenos días colegas tardes o noches la hora que veas este vídeo eres bienvenido hoy en día les voy a traer 20 trucos defensivos de plantas contra zombies 2 estos trucos defensivos se lo debo gracias a mis suscriptores por lo cual les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos por apoyar esto nos puede ayudar o favorecer en el juego así que bueno empecemos con este vídeo hoy vamos a hablar 20 trucos defensivos de plantas contra zombies 2 así que comencemos con el primer truco defensivo pero antes te deseo un buen provecho si estás ingiriendo un alimento ahora sí vamos número 1 zombie del pvz 2 mi defensa favorita es lanza sabia poncho y nuez pincho roca y apio furtivo bueno vamos a poner a prueba si esto puede defender muy bien ok mi comentario al respecto de esta defensa es muy buena sin embargo tiene una debilidad y es que si el apio furtivo muere la defensa puede quedar intacta un poco por lo cual es muy buena defensa para mí siempre y cuando no haya muchos zombies pero se soluciona poniendo otro apio furtivo en mi opinión esta defensa le doy un 9 de 10 es muy buena hace un buen daño inclusive tienes que tener una cantidad de soles también puede destrozar zombies fuertes por lo cual le doy un mérito bastante grande la verdad me quedé sin palabras con este truco defensivo obviamente depende el nivel de las plantas pero esta defensa destroza mucho a los zombies saludos zombie del pvz 2 gracias por compartir tu defensa número 2 blaster nos dice que usa en durian pincho roca y calabaza y si le agregas un potenciador a la calabaza con el durian lo hace una excelente defensa vamos a probarlo blaster eres un buen tipo pero déjame decirte que la verdad tu defensa es muy buena xd de hecho me gusta tu defensa muy barato en soles estrategia defensa muy buena que lo hace ser único también puedo decir que no es necesario ponerle un nutriente o potenciador está muy roto pero tiene una debilidad y son los zombies robots por ejemplo el zombie mecanizado de fútbol que empuja las plantas y además la otra debilidad sería el zombie capitán ya que ese zombie tiene un pájaro que roba a tus plantas y tu defensa no puede derrotarlo pero si es muy buena contra zombies fuertes muy buena que lo hace un truco súper chetadísimo felicidades blaster tu defensa le doy un 10 de 10 saludos esta defensa puede acabar con la mayoría de zombies número 3 green raid 28 nos dice tripitidora más plantorcha más junco eléctrico te sirve mucho para hacer limpiar el campo constantemente una defensa de apoyo bueno yo creo que estará roto vamos a probarlo esta defensa está muy roto pero un poquito caro aún así vas a ganar con esta defensa ya que está muy fuerte más tripitidoras hacen su trabajo un buen truco para defender y ganar rápido esto lo llamaría truco sucio xd bueno no he notado debilidades derrota a los zombies rápidamente inclusive con un nutriente los puede acabar con todos felicidades esta defensa le doy un 9 de 10 ya que es un poco caro pero se los aseguro que esta defensa vas a ganar rápidamente número 4 osualdo nos dice que su defensa es aloe nuez primitiva calabaza pincho roca vamos a probarlo en el pantano jurásico ok esta defensa lo considero buena ya que aloe cura a las plantas y además es un poquito lenta pero aún así los zombies tardarán en comer a la nuez primitiva y a la calabaza esta defensa le doy un 8 de 10 aún así es muy buena para el pantano jurásico es uno de los niveles más difíciles y además puedes combinarlo con bipetidora o alguna planta que ataque por atrás aún así esta defensa es muy buena saludos osualdo número 5 wolf thunder nos dice que su defensa es lanzaguisantes primitivo y plantorcha ya que empuja a los zombies y a la vez reciben daño wow esta defensa no lo pude imaginar vamos a probarlo en los niveles difíciles bueno esta defensa es muy buena para mí en mi opinión tiene una recarga rápida ambas plantas mucho daño y hacen retroceder a los zombies incluso con esto ya puedes ganar los tiempos modernos uno de los niveles más difíciles no encontré debilidades pero lo que sé es que está muy roto está chetadísimo pero cuidado se congela la pantalla xd este truco defensivo tiene dos funciones atacar y defender muy bueno 9 de 10 saludos amigo además puedes solo colocar una fila de plantorchas aquí estoy loco por eso coloque dos y está muy barato número 6 jane nos dice que su defensa es hierba de tigre bloqueol y más pincho roca bueno vamos a probar lo que tal está en los niveles difíciles colocando filas de hierbas de tigres una bloqueol y filas de pinchos rocas jane debo decirte que tu defensa es muy buena de hecho está muy roto la planta hierba de tigre no tiene debilidades todo fue fácil y rápido de acabar con los niveles más difíciles de los tiempos modernos aparte esto te puede ayudar en las misiones multijugador hordas de zombies batallones sobre todo está defensa con bloqueol y pinchos rocas por todos lados se hará una estrategia muy buena ataque y defensa le doy un 10 de 10 está bastante roto saludos kiane y además puedes combinarlo con más plantas por lo cual es una estrategia genial y mecánica buena como pueden ver no sé ningún nutriente número 7 rossel nos dice que usa a col y poder lechuga mantecosa y pocra col y poder atrás del último o cra en el medio y lechuga mantecosa adelante para que los zombies tenga dificultad de que pase col y poder hace hipnotizar a los zombies de atrás y sea una batalla difícil una defensa muy buena la verdad el col y poder tiene su función chicos la clave de aquí es la estrategia si usamos plantas buenas como lechuga mantecosa para mí es una buena planta de corto alcance al igual que pocra son muy buenos col y poder hipnotiza a los zombies de un largo alcance una defensa buena y brutal de hecho también el col y poder puede derrotar a los zombies magos zombies ten y a todos debido por su habilidad solo que tarda en recargar el col y poder pero aún así es buena defensa y truco por parte de rossel le doy un 9 de 10 pero está muy buena tu defensa me gusta y se me hizo fácil pasar el nivel también te puede ayudar en misiones saludos número 8 magneto z 27 nos dice que sus defensas que usa muchas veces y es muy poderoso es la de enredadera guisantes más plantorcha y apacigua menta bueno vamos a probarlo en los niveles más difíciles tu defensa es muy buena de hecho tiene más ataque que defensa pero puedo decir que es mejor también debido el daño que causa a los zombies que tienen una resistencia alta sin embargo para esta defensa lo mejoraría con hierba de tigre para que esté aún más roto ochetadísimo y para que los zombies no puedan pasar pero aún así le doy un 8 de 10 es muy bueno para las misiones aunque también tiene debilidades eso sí mucho cuidado saludos magneto z 27 número 9 joaquín 397 nos dice que tiene una defensa de juncos eléctricos y lanza maíz pero en esta ocasión yo voy a añadir una planta más y sería armamenta para ayudar a los lanza maíz vamos a probarlo esta defensa es un poquito rota para niveles difíciles y además causa mucho noqueo tiene una ventaja un poco grande además no hacen mucho daño solo que ralentiza muchos los zombies con las mantequillas pero aún así esta defensa podemos añadir mentas y sobre todo nutrientes para mejorar en esta ocasión tengo niveles bajos a estas plantas pero si lo subes de nivel te prometo que estarán chetadísimos especialmente a esos zombies que tienen comadrejas y gallinas les hará un counter brutal esta defensa le doy un 8 de 10 además es bueno para niveles con gallinas y comadrejas saludos joaquín número 10 kripichu nos dice que tiene una defensa genial y estas son florecitas aturdidoras diente de león y por último nartisil así que decidí probarlo en multijugador también quiero añadir que puedes colocar mentas para mejorar un poco a las nartisil y esta vez es de ten y menta vamos en mi opinión yo puedo decir que esta defensa es muy buena aturde mucho tiene un daño equilibrado no está tan fuerte aún así es una defensa grande genial que aturde mucho a esos zombies como garantización y noqueos además puedes usar de ten y menta para más ralentización esta defensa te puede ayudar en los batallones y hordas de zombies pero requiere otra planta más atacante pero aún así me gustó pude ganar la batalla y además hubieron muchos zombies y logré sobrevivir así que esta defensa le doy un 9 de 10 por dos razones florecitas aturdidoras es una buena planta y además aturde una fila enorme y la segunda tu defensa es estratégica saludos amigo número 11 panapapita 2.0 nos dice que tiene una defensa con arándano eléctrico y flores petagloberas esta defensa puede atacar a los zombies más fuertes vamos a ver si es cierto sin embargo lo probaremos en la búsqueda de penny además utilizaré nutrientes por lo que veo esta defensa derrota rápidamente a los zombies por lo cual me gusta mucho inclusive la flor petaglobera te ayudará a destruir cuando haya una gran horda de zombies además esta defensa puede ser inmortal cuando haya nueces de protección pero aún así debo decir que es una defensa muy genial y muy rota para mí en las cuevas congeladas logré sobrevivir a un nivel muy máximo usando unos nutrientes se convierte aún más rota la recomiendo 100% y esta defensa le doy un 9 de 10 ya que tarda en recargar los arándanos eléctricos pero de ahí todo bien pasemos con la siguiente defensa número 12 mustifurro nos dice que tiene una defensa con cacahuate ramúnculo y camión de cocos además utiliza a reforzamenta para los cacahuates y un trebolador bueno estaba probando esta defensa y puedo decir que es muy buena los cañones de coco hacen su trabajo y causa daño aéreo la verdad me sorprendió mucho esta defensa y el cacahuate también es una defensa muy útil y además si combinas con reforzamenta se convierte imparable esta defensa así que le doy un 10 de 10 por esta defensa muy estratégica ahora si quieres usar una defensa que te sirva también este puede ser una mejor opción número 13 kukulkan reyes nos dice una defensa con pocura nuez infinita y en ellos colocar una enredadera nefasta incluso voy a usar reforzamenta y encubrimenta esta defensa es muy buena tiene mucho daño y la nuez defiende a todas las plantas que están atrás de ellos si quieres una defensa que haga daño esta es tu opción además es muy barato en sol es lo que lo hace ser una defensa estratégica y genial esta defensa te ayudará a derrotar a zombies fuertes como mados zombies molestos y mucho más esta defensa le doy un 10 de 10 es muy bueno y puedes probarlo tú también los zombies no logran derrotar a la nuez infinita agregado con un solo nutriente número 14 la coltapulta nos dice que usa oracol y apisona flor primero hay que usar el oracol y todos los zombies estarán en la última línea y colocar el apisona flor muy buena defensa de hecho esto puede estar roto si las plantas están mejoradas y con maestrías sin embargo una buena defensa por parte del usuario y además muy barato y recarga muy rápido le doy un 9 de 10 ya que es una defensa lineal pero aún así está mucho mejor para acabar con todos los zombies de un golpe que consiste en colocar la coltapulta primero y luego apisona flor en la primera casilla de la línea número 15 noe gómez nos dice que usa una defensa con plantas arroz de bomba pegajosa y pavo pulta el arroz pegajoso detiene a los zombies y los pavo pultas lanzan sus pavos para derrotarlos fácilmente qué buena defensa y estrategia inclusive puedes usar mentas como armamenta sinceramente me quedé sin palabras esta defensa aún así defiende muy bien bastante con esos zombies 9 de 10 pero puede mejorar colocando nuez infinita y activando su nutriente y con mentas número 16 calabaza iluminada nos dice que tiene una defensa con lechuga mantecosa y calabaza iluminada aparte podemos añadir como mentas piperita y forza menta para hacer este truco defensivo solo necesitamos colocar lechugas mantecosas una fila y una fila de calabazas iluminadas además lo podemos hacer muchas veces con la misma mecánica de orden y filas tiene un daño grande y si combinamos con mentas nos hace muy fácil contra zombies fuertes un poco barato pero aún así es mejor para jugar le doy un 8 de 10 me gusta mucho y además hacen un pequeño combo perfecto número 17 mauricio nos dice que su combo es boca de dragón nueces y sobre todo pinchorocas bueno un truco defensivo muy clásico por parte de mauricio es una buena defensa para cortos alcances es muy buena yo le doy un 7 de 10 ya que es un poco caro pero tiene un daño normal de corto alcance para mejorar esta defensa podemos colocar más pinchos rocas en el escenario de cada casilla y seremos inmortales es probable que haya un zombie con para xd pero podemos usar mentas obviamente saludos mauricio número 18 julián nos dice que tiene una defensa con lanzas a vías no es supongamos que la papa poncho y narcisil y violeta reductora bueno esta defensa lo probé en uno de los niveles complicados y puedo decir que tiene poco daño pero tiene un aturdimiento estupendo además con narcisil y violeta reductora es un combo perfecto para derrotar fácilmente a todos los zombies le doy más mérito un 10 de 10 a pesar que no tiene daño pero derrota a los zombies fácilmente con narcisil y violeta reductora julián si estás viendo este vídeo te mando un fuerte abrazo y un saludo pasemos con los siguientes trucos defensivos por cierto la defensa de julián te ayudará con todos los zombies sería mejor solo narcisil y violeta reductora una buena estrategia número 19 leonardo gamer 754 nos dice que su defensa es nuez chicletera y hierba de tigre bueno vamos a probarlo en multijugador bueno de hecho me quedé muy sorprendido es muy defensivo y además las hierbas de tigre hacen bastante daño por lo que veo está muy chetado la hierba de tigre le doy un 10 de 10 ya que derrota a los zombies fácilmente y además la nuez chicletera los ralentiza y distrae a los zombies como si fuera una nuez para hacer este truco defensivo simplemente hay que colocar las hierbas de tigre por atrás y las nueces por delante así protegemos a las hierbas saludos leonardo esto puede acabar con todos y por último en el número 20 maximus 399 nos dice que su defensa es vaina de soja y nuez infinita con productores de soles bueno estuve probando y la verdad es una buena defensa con la nuez infinita aunque esto puede ser muy genial si tiene un nivel máximo a las dos plantas con algunas mentas funcionará mucho mejor aún así le doy un 8 de 10 también hace un daño moderado saludos y bueno colegas eso serían todos los trucos defensivos de plantas contra zombies 2 no muchas personas salieron en el vídeo ya que algunas defensas eran repetidas y también por falta de tiempo les debo una disculpa enorme colegas si supieran que me llevo mucho tiempo hacer este vídeo es algo de estrés pero bueno si este vídeo es apoyado habrá una segunda parte los quiero mandar un saludo a todos de ustedes y por comentar en la publicación gracias a ustedes se creó este vídeo bueno sin nada más que decir que tengan un lindo día y nos vemos próximamente hasta luego chicos no 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 no